Nos acompañan los estudios, amigos, el doctor, el abogado, Juan Carlos Puerta Figalo, el profesor de posgrado de la Universidad de San Iñazo de Loyola. Pregrado. Era, bien. Pregrado. Y magíster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante de España. ¿Cómo está, doctor Puerta? Muy buenas noches. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bien. Encantado. Es complicada la situación del tribuno Eloy Espinosa. O sea, ¿es requisito tener doctorado? No. No. Bien. Pero, ¿él mintió o no? Él dice que fue un error tipográfico. Pero vayamos a los hechos. En el 2010, en el portal Enfoque Jurídico de la Universidad Católica, él publicó un artículo donde se denomina doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Ramón Luil de Barcelona. O sea, se doctorea y pido. Un año después, en febrero del 2011, se identifica con el mismo grado. Posteriormente viene la convocatoria para los magistrados del TC que tiene que realizar el Congreso y él presenta un currículo donde en la página 32 efectivamente dice el doctor Eloy Espinosa coma, doctor en Derecho, además de los otros méritos indicados en este currículo, tiene lo siguiente. Ahora, podríamos darle el beneficio de la duda, pero vienen otros temas que generan al contrario, más dudas. Cualquier currículo empieza diciendo nombre y cuáles son los grados que tiene una persona, luego cuáles son las actividades docentes, las publicaciones y los trabajos que ha realizado. Eso es lo que dicen las currículas de Marianela de Desma, de Hackanson y lo demás. Establecen cuáles son los grados. Pero cuando usted revisa el currículo de Eloy Espinosa, que tiene 32 páginas, se divide en tres partes, en cinco partes. Labor docente, actividades de investigación y una serie de situaciones, pero nunca dice qué grados tiene. Incluso no he encontrado... O sea, en esa enmienda no dice qué grados tiene. No, estamos hablando del currículo. Ya. Incluso en el currículo yo no he leído que diga que es abogado, ni de qué universidad es. Entonces, cuando si hay alguna duda de que fue un error de tipeo, no parece ser. Pero no dice no soy doctor, él dice hubo un error de tipeo. Exacto. ¿Después de cuánto tiempo? El 14 de mayo, esto ya estaba desde el 8 de mayo en trámite documentario del Congreso para ser repartido en todos los congresistas y voten. Él el 14 de mayo manda una carta a cada vocero de bancada. ¿Vocero? Porque ya la comisión que preselecciona a los candidatos ya había terminado su trabajo. Y en esta carta, él no dice, por si acaso no soy doctor. No. No lo dice, porque si hubiera sido un error de tipeo y yo quiero corregir, yo digo, señores, por si acaso... Me han puesto doctor y no lo soy. Y no soy doctor. No. Lo que dice es, como quiera que me han nombrado presidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional Procesal, debo actualizar mi currícula. Punto seguido. En consecuencia, téngase por ineficaz cualquier otro currículo que se haya presentado. Entonces, todo beneficio... O sea, que no va al punto. Ahora, el congresista Héctor Becerril ha dicho que el legajo con título Bamba y rectificación del señor Eloy Espinosa ha desaparecido en el Congreso. No hay. Lo he leído ayer eso. Se lo comieron los ratones o se lo llevó a algún ratón. Y también ha dicho que en el portal del Tribunal Constitucional, en la hoja de vida, el que antes aparecía como doctor en la Universidad de Buenos Aires, patatín, patatán, ha cambiado. Ha cambiado. Hasta ayer noche que he revisado ya no se identifica como doctor. ¿No? Pero entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto problema en el Tribunal Constitucional para separar a este señor? Vamos por partes. No solo eso. No tantas partes porque nos queda poco tiempo. Lo que sucede en principio es que se necesitan cuatro votos para abarcar al magistrado. Los que, según las informaciones que proporciona el comercio, han diferido a la votación son los mismos vocales que fueron denunciados por el Congreso, que están con el señor Eloy Espinosa, que son Mariana Ledesma, Miranda y Ramos. Son los que han insistido en diferir esta situación. ¿Y Ramosa puede votar por él mismo? No, no puede votar por él mismo. Ese es otro escándalo. Han acordado, porque obviamente votan, seguramente los cuatro que siempre lo acompañan, han votado para que él vote. Por qué, me imagino, porque no tengo el texto de la sesión, lo que ha pasado es que los vocales del Tribunal Constitucional son irrecusables y es facultativo para ellos inhibirse. Pero esa norma no aplica para procesos internos, esa norma aplica para los amparos que llegan, para las acciones constitucionales o las contiendas de competencia que llegan. No es para un procedimiento interno de control. Es más, hay 400 resoluciones del Tribunal Constitucional firmadas por el mismo Eloy Espinosa, donde dice que hay un deber de imparcialidad subjetiva, que es una garantía judicial. Es decir, yo no puedo ser juez y parte. Es un escándalo que él esté votando en esta causa. Ahora, aún así, yo no sé por qué se preocupa tanto en votar, porque sinceramente el panorama yo lo veo sombrío. Cuatro votos yo no creo que logren. Pero si tiene a cuatro soportes, a cuatro tribunos que lo respaldan. Digamos que han compartido penas, ¿no? Son los mismos que han desfilado, denunciado por el Tribunal Constitucional. Bueno, por lo que fuera, pero lo van a respaldar, ¿o no? Yo creo que lo más probable es que lo respalden y que no se consigan los cuatro votos para que sea vacado, ¿no? Y vamos a seguir con un tribuno cuestionado. Cada vez más legitimado, ¿no? No solo interpretan su reglamento, interpretan votos como lo hicieron con el doctor Vergara Botelli, cambian las palabras de la Constitución y son los mismos cuatro de siempre, ¿no? Ahora, dígame una cosa. Se va a ver el avias Corpo, que lo ha presentado Ollantumani y Nadine Heredia, para dejar la prisión. Y lo va a ver el señor Espinosa, que está vinculado por este tema de ojitos. No sabemos si es exactamente ojitos en las agendas de Nadine Heredia o no. Eso no lo sabemos, pero sí lo va a ver. Mientras él sigue en el cargo, obviamente él va a ser uno de los magistrados que vea la causa. O sea que estamos un poco a la deriva. Bastante a la deriva, ¿no? Bien, y el presidente del Tribunal Constitucional también no tiene título... Es un caso diferente. En su currículo consta claramente que él dice que tiene estudios concluidos de doctorado cuando se presenta al Congreso. Pero que no ha hecho la tesis y no ha hecho la ponencia. Y que no es doctorado. Lo que ha pasado es que hace poco ha salido un artículo donde le han puesto doctor y yo tengo entendido que ha mandado la rectificación correspondiente. Algo pasa en nuestro país, doctor Puertas, porque las cosas se complican en todas las instituciones. Lo mínimo que podríamos pedir en nuestras autoridades, sobre todo de las que están en las más altas esferas, es que no mientan, ¿no? Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Cortafígalo por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.